El dirigente de Vanguardia Estudiantil, Jeffrey Reyes, ratificó que fue amenazado por los dirigentes del Felabel, Joel Martínez y Rafael Cabrera, por los fondos de la Federación, y que posterior a esto, recibió una golpiza en la Avenida Libertad. Nosotros, por cuanto ha acontecido, hacemos la solicitud a todos los grupos estudiantiles, asociaciones y estudiantes comprometidos con la paz de nuestro recinto universitario, a condenar este acto de cobardía y de violencia que hoy son el cáncer de nuestra clase como dirigentes estudiantiles. Por cuanto concierne a la parte institucional, ya estamos entregando el informe general, vía el cual empoderamos a las autoridades del recinto universitario de San Francisco de Macorís para que investigue y aplique las sanciones de lugar. En cuanto respecta a la justicia ordinaria, mis abogados, cito, el licenciado Joel de la Cruz, Jesús Reyes y Junior Alman Sardén estarán ya depositando la formal querella en la que exigimos sobre los culpables que caiga todo el peso de la ley. NTN, Hidal Mis Arias